Señores, la situación una vez más, una vez más. La semana pasada hablábamos de lo de Robinson Cano. Ahora, ya anoche salió la noticia. Un periodista dominicano, como dicen, sopló la noticia antes que se hiciera oficial. Sin decir nombre, ¿no? Sin decir nombre. La noticia inicialmente se dio por un periodista dominicano, un tal Américo Celado, que fue el primero en informar que venía la suspensión de un pelotero dominicano por sustancia prohibida de 80 juegos. Y él también mencionó la división en la cual este jugador ha jugado. Exacto, de la división central de la Día Americana. No dio nombre ni el nombre del equipo, pero lo dijo. Ahora, este señor, que no lo conozco, Américo Celado, es el periodista dominicano que parece que dio la noticia inicialmente. Ya anoche se hizo oficial que el catcher de los Medias Blancas de Chicago, Wellington Castillo, dio positivo. No se sabe qué positivo en qué sustancia, pero dio positivo. Y bueno, pues el Castillo, de 31 años de edad, que estaba batiendo 2.70 con 6 horrones y 15 impulsadas, le han dado un descanso de 80 juegos. Es la segunda vez en menos de, bueno, en menos de una semana aproximadamente que esto ocurre. Yo, yo le hago la pregunta a ustedes, señores. ¿Cómo? Vaya, volvemos a lo mismo, se repite la historia otra vez. Claro, esto no es que este señor Castillo, Wellington Castillo, usó algo de la semana pasada para acá. Estos son, como en el caso de Robinson Cano, que se le hizo el examen antes que empezara la temporada, dio positivo, se le hizo el segundo examen, como es lo que se requiere, que cuando das positivo en el primero te hacen un segundo para confirmar, y ahí dio, lo decanó. Y lo mismo ocurre con este señor, lo que pasa es que se reporta ahora. Pero, ¿hasta cuándo vamos a seguir o siguen estos peloteros? Y qué curioso, es otro pelotero dominicano. Hay un problema con los peloteros dominicanos, y sobre todo allá en la República, durante el invierno, con ciertas medicinas, ciertas costumbres, digamos. ¿Cómo se explica esto, Leandro? Yo creo que es bastante difícil de explicarlo, y no me gustaría irme por un solo lado. Yo creo que son peloteros de todas partes del mundo que han caído con este problema, de las drogas que no están permitidas dentro del acuerdo entre peloteros. Sustancias prohibidas. Sustancias prohibidas, correcto. Lo que sí decía el reporte de Rotoworld, cuando ya la noticia se confirmó, es que era una de estas sustancias prohibidas, pero no era performance enhancing. Para mejorar el desempeño. Correcto, no se ha dicho qué fue exactamente la sustancia, pero caramba, puede ser algún tipo de sustancia para la acuertura, algo, ¿no? Pero acuérdate, en el caso de Cano fue furosemide, que es un diurético, que se usa para tapar otras sustancias. Se usa para eso, pero también se usa para algunas enfermedades, ¿no? Bueno, pero la puedes usar tú o yo para una enfermedad normal, digamos. Y también la puede usar Robinson Cano, pero con el permiso adecuado. Pero cuando las grandes ligas investigó de nuevo, se dio cuenta que había algo raro y que no era tan genuino, Le hicieron un seguimiento. Tan inocente, que sencillamente me lo tomé como un diurético. Pero yo no creo que nos debemos ir por el callejón de los peloteros dominicanos o los peloteros latinos. Han caído peloteros de todas partes del mundo. Te entiendo, te entiendo, pero últimamente, últimamente ha sido más hacia específicamente los peloteros dominicanos. No sé si es que hay un problema allá, me refiero en el país. No sé si es que hay una cierta mentalidad entre ciertos peloteros. No sé si es casualidad que ahora cogieron a dos dominicanos. A lo mejor el mes que viene cogen a dos americanos, dos japoneses o lo que sea. Pero, por ejemplo, de los japoneses nunca se oye nada, o muy poco. Yo creo que sí se ha creado algún tipo de cultura entre las granjas de estas Ligas de Verano. Sí, sí. En República Dominicana, en Venezuela, en Nicaragua, que existen algunas. En Puerto Rico, en Cuba. Bueno, en Cuba no tanto por el gobierno. No existen, pero existe el crecimiento del pelotero joven. Correcto. En Cuba también, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que quizás para acelerar el proceso de... Sí, pero... De que mejore el pelotero. Te entiendo, pero Castillo tiene 31 años. Sí, pero en aquel entonces él también fue uno de esos peloteros jóvenes. Entonces quizás se van creando tendencias... No, yo te entiendo. ...que en algún momento sientes algo en tu cuerpo que puedas tapar con alguna de estas sustancias, ¿no? Pero hay que corregir esa mentalidad. Hay que corregir, porque hoy por hoy... Pero date cuenta que es muy difícil corregir esa mentalidad cuando estos peloteros están tratando de salir de una vida no muy amena, ¿no? Porque, espérate, hay una contradicción en lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo aplica cuando acogen a un joven de 18, 19, 20 años. Sí, claro. Este hombre tiene 31 años. Este hombre ya está montado en las grandes líneas. Correcto, pero se va creando ese hábito desde las granjas. Bueno, ok. Y Wellington Castillo, en su caso, por ejemplo... Pero Wellington Castillo, pero esto no es excusa para Castillo. No, no es ningún tipo de excusa. No, estoy tratando de... Yo no entiendo si lo hace un joven. Yo no entiendo si lo hace un joven. Pero es que si tú lo haces desde joven, vas creando el hábito. Bueno, pero entonces tú... Entonces me estás diciendo que Castillo ha tenido esta costumbre. Y ahora es que lo vienen a acoger. Si se crea el hábito desde las granjas, desde que el pelotero está en crecimiento... No quisiera pensar en eso. Pero es lo... Si vamos a ver el problema, hay que sacar el problema de raíz. ¿Me explico? No, no. Yo entiendo lo que tú dices. Pero lo mismo con Robinson Cano la semana pasada, como ahora con Wellington Castillo, en esta semana. Estos hombres son ya hombres por encima de los 30 años. Son hombres hechos y derechos, montados en las grandes ligas. Y en el caso de Cano, una carrera digna de salón, rumbo al salón de la fama. ¿Qué necesidad tiene Cano de estar con sustancias prohibidas y todo eso? A lo que yo me refiero, y sin ánimos de dividir, venezolanos... No, no, no. Pero explíquete, explíquete. Pelotero en sí. Sí. Desde las granjas se va creando ese hábito. Yo te entiendo, yo te entiendo. Y quizás ya él dejó de usar esas sustancias, pero llegó un momento en su carrera que alguna dolencia le hace requerir a estos ingredientes, ¿no? A estas sustancias ilegales. No queremos pensar en eso, pero bueno. Yo entiendo, no quisiera pensar en eso. Déjame pasar con... Tenemos a... ¿Qué pasó? Colapsaron, colapsaron aquí. ¿Sustancias prohibidas en la pizarra? Sí, sí. Ah, no, porque es que está lloviendo. Ah, puede ser la... La lluvia, sí. Y tú dices, Ricardo, que ya la noticia es oficial o de Castillo. Ya es oficial y hay una parte que no... A ver, sirve como bálsamo porque por lo menos no dio ninguna excusa tonta el hombre, Wellington Castillo. ¿Aceptó el...? Dijo, sí, cometí el error, vamos a seguir adelante, voy a cumplir la suspensión. A diferencia de Canó, ¿no? Que sí dijo ciertas excusas. Busco excusas. Y que quizás empeoró la situación. Yo creo que lo mejor en estos casos es aceptar ya que cometiste un error, ¿no? Que fue lo que hizo Castillo. Sí, o sea, si tú haces las excusas, igual te vas a quedar con tus juegos de suspensión. Entonces, bueno, ponle el pecho al asunto y... No, exacto. Eso me parece muy correcto, Walter Castillo, decir, caramba, acepto mi error y seguir adelante, ¿no? Sí, me equivoqué, lo hice y acepto las consecuencias. Correcto. Ahora está en las líneas de nuevo. Parece que le entró ya a la sustancia prohibida. Una sirima. Dio efecto en la sustancia prohibida.